La reforma a la ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas sigue siendo una necesidad impostergable. En estas reformas que es en el decreto número 20 de la Comisión Financiera, se están haciendo reformas importantes pero que también quedan algunas pendientes. Las reformas tienen como objetivo beneficiar a los usuarios que hacen uso del crédito y que la información relativa a su historial de crédito se encuentre en la Agencia de Información de Datos conocidas por sus siglas A y D. El artículo 1 de la ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas dispone que el objeto de esta es garantizar el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en el tema de confiabilidad, la veracidad, la actualización y el buen manejo de los datos de consumidores o clientes relativos a su historial de crédito. ¿Por qué decimos eso? Porque a veces cuando hay un manejo irresponsable de estos datos del historial crediticio de las personas se ven muchas veces beneficiados terceros pero afectados los mismos y esto ocurre a veces en el sistema. Como diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN estamos interesados y comprometidos con la población para que las personas jurídicas autorizadas por la superintendencia del sistema financiero puedan cumplir con sus obligaciones. No puede seguir esto así. Estas agencias de información de datos o buro de crédito son empresas que recolectan y suministran información sobre cómo maneja una persona su crédito, sus hábitos de pago, su cumplimiento y fecha y cuánto dinero debe. Significa que es una información que debe de compartirse, no sin antes cuente con el consentimiento de la persona que de una u otra manera al pasar al tercero pueda haber afectado. Los agentes económicos utilizan los informes del buro de crédito para decidir si conceden crédito o no o para evaluar el monto del mismo, condiciones o límites que puedan tener a través de esa información. Como FMLN impulsamos una reforma y acompañamos y vamos a acompañar la votación para que se reduzca el tiempo que se permanece esos datos que se convierten en negativos para el historial crediticio de las personas en ese buro conocido como Agencia de Información de Datos. Se hacen reformas importantes. Un agregado de un 5A, el 14, el literal D, el artículo 17 en sus literales H y J, que es realmente un avance importante, de igual manera en el literal D del artículo 19 y otros que están contemplados. Pero voy a referirme fundamentalmente al artículo 17. Resulta que el artículo 17 del literal H y el literal J y principalmente J, mandata a las AID a eliminar o inutilizar los datos negativos de su historial crediticio del consumidor en un periodo no mayor de tres años. En esta reforma, colegas diputados y el público que nos sigue a través de la televisión legislativa, decirles que no van a tener que esperar tres años, sino 18 meses. Nosotros hubiéramos querido 12 meses, pero a veces aquí prevalece lo que es posible hacer y la correlación dio para 18 meses. Propusimos también que el cliente cancela totalmente su crédito, su información no podrá permanecer más de cinco días hábiles. La ley vigente dice un año. Propusimos que si la deuda no excede la mitad de un salario mínimo del sector comercio y servicios, esta no podrá permanecer más de tres días hábiles. La ley vigente dice no más de seis meses. Además, las agencias de información deberán remitir a más tardar dentro de los siguientes 15 días a la superintendencia del sistema financiero y a los agentes económicos y la ley vigente habla de una remisión mensual. Sin duda alguna, también debemos decir que las personas que de una u otra manera su deuda no excede la mitad del salario mínimo del sector comercio y servicios, no podrán permanecer por más de tres días hábiles. Y entre otras cosas que esta reforma plantea, la población debe estar clara que seguimos comprometidos para que la información que es suya, completamente suya y es audición personal, no pase a terceros que beneficia de una u otra manera, pero perjudica porque la información de sus datos como tales le pertenece y es un derecho de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.